Frank Alvarado, el yudoka militar que patrulla las calles de Lima Si es algo por lo que hoy Frank se encuentra patrullando las calles de Lima explicándole a las personas que deben mantenerse en sus respectivos domicilios, es por su compromiso con el Perú. Frank Alvarado es uno de los tantos peruanos que además de ser yudoka es militar, capitán en el ejército y hoy da todo para apoyar la lucha contra el coronavirus Me siento como en los Juegos Panamericanos Lima 2019, que el Perú depende de nuestras manos y sentimientos y que tenemos que salir a darlo todo por el Perú, de este problema salimos todos juntos, no hay otra En estos tiempos de cuarentena las fuerzas armadas se encuentran en las calles patrullando en medio de una pandemia, un virus que afecta a los pulmones provocando neumonía y que ya ha causado más de 41.000 muertes en todo el mundo, el COVID-19 Es por la seguridad y el bien de todos que el gobierno ha ampliado el estado de emergencia hasta el 12 de abril y a pesar del esfuerzo de muchas personas luchando contra el virus todos los días, aún hay individuos que hacen caso omiso a las recomendaciones de las autoridades Alvarado pertenece al programa de apoyo al deportista y en numerosas ocasiones ha traído medallas para el Perú en campeonatos internacionales, de lado de sur y en los juegos bolivarianos Tiene muy en claro la disciplina, lo que le ha permitido equilibrar su vida como militar y su otra vocación. Hoy se encuentra en una ardua labor, hace entender a las personas que deben permanecer en sus casas. La gente no toma conciencia de la importancia de no salir de las calles, la gente lo toma como un pasatiempo. Hay que tener paciencia, llamar la atención y explicarles paso a paso lo que tienen que hacer. No son todos tampoco, mucha gente se ha asumido la responsabilidad de este momento, pero otros no. Actualmente solo se puede entrenar en el cuartel, tiene a su disposición los implementos necesarios para su disciplina. Extraña la competencia pero eso no le impide vivir estos momentos. con la misma importancia cuando representó al país en los juegos panamericanos. He trabajado en paralelo, en el judo somos un equipo, somos una familia, en el ejército es servir también a tu país, es emocionante traer una medalla para el Perú y también es satisfactorio cumplir como militar en las calles cuando el país te necesita. Frank lidera una patrulla de 48 hombres, todos comprometidos con mantener la seguridad e informar a las personas de que deben tomar las medidas preventivas. Gracias. 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 Gracias.